Los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de Yale por Televida, el canal de la familia, y estamos dialogando con todos ustedes, hermanos y hermanas, el tema de la liturgia de los padres de la iglesia, cómo vivían, cuál era la importancia que le daban, cuál error tenía asignada la liturgia en la iglesia primitiva, y en el programa anterior estábamos ya hablando con todos ustedes de cómo se concibían los sacramentos, y empezamos a dialogar sobre el bautismo y el proceso de preparación previa que existía en la iglesia primitiva antes de que un candidato sea bautizado, y decía que lo primero era que se interrogaban aquellos candidatos que querían recibir el bautismo, y el obispo lo inscribía en la Biblia, en el libro de la vida, por tanto, si es acusado, si alguna persona era acusada de algo, el obispo le hace salir diciendo que se enmiende, y cuando se haya enmendado, podrá presentarse al bautismo. Está claro en qué consiste la ceremonia. La víspera, el candidato da su nombre a un diácono, el primer día de cuaresma. Se presenta acompañado de su padrino. Se realiza una especie de examen que permite asesorarse de su buena disposición, y entonces el obispo le inscribe oficialmente en los registros. Heregia describe el rito de Jerusalén. El de Antioquía es semejante, según vemos por los testimonios de Teodoro de Montsuesia, citamos. Quien desea recibir el bautismo debe presentarse a la iglesia de Dios. Allí, según la costumbre establecida de que se inscriban quienes van a recibir el bautismo, será acogido por un encargado al efecto, el cual se informará de sus costumbres. Esta información la dan los llamados padrinos. La persona encargada inscribe su nombre en el libro de la iglesia, añadiendo el del padrino o testigo. Cuando se celebra un juicio, el acusado debe estar de pie, y tú tendrás por tanto la mirada baja, las manos extendidas en actitud de oración. Por eso mismo, te despojará de tu túnica exterior, permanecerá descalzo de pie sobre un tejido de pelo. El significado literal de tales ritos es evidente. Lo que nos interesa es la interpretación que le dieron los padres de la iglesia. El examen que precede a la inscripción durante la cual se discuten los títulos del candidato, significa, según Teodoro de Monsuecia, que Satanás en ese momento se esfuerza de alguir contra nosotros o pretexto de que no tenemos derecho a sustraernos a su dominio, diciendo que le pertenecemos por sucesión a partir del primer miembro de nuestra raza. Para combatirle, hemos de apresurarnos a acudir ante el juez para defender nuestros títulos y demostrar por derecho que no dependemos de Satanás desde el principio, sino de Dios, que nos formó a imagen suya. Y Teodoro compara esta tentación con la escena que Satán trata de seducir a Cristo mediante sus astucias y sus tentaciones en el desierto. La misma actitud del candidato es simbólica. Aparece vestido con una simple túnica blanca y descalzo para poner de relieve la esclavitud a que el diablo le tenía sujeto y mover al juez a compasión. Esta interpretación introduce desde el primer momento uno de los temas de la teología bautismal, el conflicto con Satanás. El conjunto de los ritos bautismales constituye un drama en el que el candidato, que hasta entonces pertenecía al demonio, se esforzará para sacudir su yugo. Un drama que comienza con la inscripción y que acabará con el bautismo. Teodoro compara la prueba al que es sometido el candidato con la tentación de Adán por una parte y la de Cristo por la otra. Nos hallamos pues en plena tipología bíblica. El evangelio según San Marcos parece relacionar la tentación de Cristo con la tentación de Adán, ya que presenta a Cristo como el nuevo Adán, que domina la bestia salvaje y es servido por los ángeles. Por su parte, la tentación del candidato al bautismo es una participación en la tentación de Cristo y en consecuencia también él se opone al primer Adán. Este paralelismo de la escena del paraíso con la del bautismo, relacionada entre sí por la escena de la vida de Cristo, reaparecerá a lo largo de toda la catequesis bautismal. Recuérdese que todavía hoy se lee el evangelio de la tentación en la liturgia del primer domingo de cuaresma, la cual se explica por el hecho de que ese domingo era el de la inscripción de los candidatos al bautismo. Teodoro de Montsuesa señala un detalle digno de atención. En Siria, el candidato durante el examen permanecía de pie sobre un tejido de pelo, es decir, un silicio. Este motivo aparecerá en el momento de la renuncia a Satanás y se encuentra también en la liturgia africana. De él se ha ocupado Cuasten en su obra y parece que primitivamente tuvo un sentido penitencial, ya que en los misterios de Eleusi, los misterios de Eleusi, Eleusi era una de las religiones mistéricas y por tanto los misterios de Eleusi tenían lugar prácticas análogas y el mismo Teodoro indica tal simbolismo. Pero el rito tomó otro sentido relacionándolo con la interpretación de los ritos bautismales en el marco de una simbólica adámica en relación con Adán. En los tejidos de pelo se vio una figura de la túnica de piel que usó Adán después de haber pecado, con que Dios vistió a Adán después de la caída y que significa su postración. Pero el candidato puede ya pisar esta túnica de piel. Ahora alude Teodoro cuando lo habla de los pecados antiguos figurados por los tejidos del pelo. El examen seguía la inscripción propiamente dicha, la cual a su vez recibía un comentario simbólico. En el sermón contra lo que retrasan su bautismo, destinado precisamente a invitar a los catecúmenos a inscribirse, Gregorio de Nice escribe, denme sus nombres para que yo lo inscriba con tinta. El Señor lo grabará en tablas incorruptibles, escribiéndolo con su propio dedo, como lo hizo con la ley de los hebreos. La inscripción visible en el registro de la iglesia es figura de la inscripción de los nombres de los elegidos en las tablas celestes. Teodoro de Manzuesia dedica toda una homilía a comentar la inscripción. Y como para Gregorio de Nice la inscripción en los registros es figura de la inscripción en la iglesia celeste. Citamos, tú que te presenta el bautismo, el encargado al efecto se inscribe en el libro de la iglesia, para que se sepa que desde ahora queda inscrito en el cielo, donde tu fiador tiene con cuidado de enseñarte como extranjero que eres en esta ciudad lo que acaba de acontecer en tu vida, todo lo que se refiere a la vida en ella, y a fin de enriquecerte cuanto más pueda, puesto que ahora entra a formar parte de los elegidos de Dios. Por tanto, con esta figura, sobre todo, la iglesia primitiva quiere destacar que el cristiano forma parte, ha entrado a formar parte de los miembros de la iglesia. Durante un tiempo los catecúmenos deben acudir todos los días a la iglesia, a la hora prima. La ceremonia diaria se abría con el exorcismo. Heregia nos dirá, existe aquí la costumbre de quienes han de ser bautizados vengan todos los días durante la cuaresma. En primer lugar, los clérigos pronuncian sobre ello un exorcismo, y San Cirilo de Jerusalén da algunas indicaciones sobre la conducta que han de observar los candidatos. Durante el exorcismo, mientras los demás se adelantan para recibirlo, los hombres estarán con los hombres, y las mujeres con las mujeres. Los hombres permanecerán sentados, teniendo en mano algún libro útil. Uno puede leer, otro escuchar. Por su parte, los jóvenes se reunirán para cantar salmos para leer, pero siempre en voz baja. De suerte que el rumor no llegue al oído de los demás. En cuanto al significado de los exorcismos, Cirilo lo explica detenidamente. Son expresión de la lucha que Cristo y Satanás libran por el alma del fiel. Satanás se esfuerza por conservar el alma en su poder. Vamos a seguir profundizando en este tema, hermanos y hermanas, sobre el bautismo en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Hermanos y hermanas, los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Estamos profundizando con todos ustedes sobre los ritos bautismales que se realizaban en la iglesia primitiva antes del bautismo. En este proceso del catecumenado se realizaba el primer rito de la instricción de los nombres de aquellos que iban a ser bautizados que debían acercarse con sus padrinos. Luego, todos los días durante la cuaresma se realizaban los exorcismos, con lo cual se ponía de manifiesto que había una lucha de el ser humano con Satanás, donde Jesucristo quería arrancarle el alma a la que estaba anteriormente sometido este hermano. Por tanto, dice Cirilo, hablando del proceso que según Teodoro comienza con la inscripción que prosigue durante la preparación, la serpiente al borde del camino acechan los que pasan. Y escribe Cirilo de Jerusalén, cuida que no te muerda por la infidelidad. Ella no pierde de vista a los que caminan hacia la salvación y busca a quién devorar. Tú vas hacia el padre de las almas, pero pasas junto a la serpiente. ¿Cómo lograrás burlarla? Calza tu pie con el evangelio de la paz. Para que si te muerda, salga iglesia. Si algún mal pensamiento quiere penetrar en el espíritu, consideralo como una acechanza que tiende la serpiente del mal. Guarda tu alma para que no caiga en su poder. Este testimonio nos indica la importancia que tenían los ritos bautismales en su lucha con Satanás. Y hay que añadir, sin embargo, que el tema de Satán, cerrando el camino que lleva a Dios y al que es necesario vencer para llegar a él, no aparece solo en los ritos bautismales, sino también ante aquello que eligen el martirio. Y así, en el curso de un éxtasis, perpetua ve sobre la escala que conduce al cielo un dragón de tamaño extraordinario, apostando en el acecho a los que subían. El dominio, el demonio es presentado como esforzándose por cerrar el camino del cielo a las almas de los muertos. Antonio, Antonio Abad, en una visión, ve un cel de gigantescas proporciones que llegaba a los cielos y extendiendo las manos e impedía al alma subir. Comprendió que era el enemigo. Esto lo leemos en el libro de San Atanasio, la vida de San Antonio Abad. La finalidad concreta del rito del exorcismo es librar progresivamente al alma de la tiranía que el demonio ejercía sobre ella. Y San Cirilo de Jerusalén escribe, recibe con celo los exorcismos, tanto si se trata de insuflaciones como de imprecaciones. Son para ti cosas saludables. No olvides que tú eres como el oro adulterado y falsificado. Nosotros procuramos purificar ese oro. Y lo mismo que sin el fuego el oro no puede ser purificado de su escoria, así el alma no puede ser purificada sin los exorcismos, que son palabras divinas. Los fundidores de oro, soplando sobre el fuego, hacen aparecer el oro escondido en la ganga. De igual modo, los exorcismos, ahuyentando el temor por medio del espíritu del neuma y haciendo elvir el alma en el cuerpo como en su ganga, arrojan al demonio enemigo, dejando solo la esperanza de la vida eterna. El exorcismo seguía cada mañana. La catequesis, después dice heregia, se coloca en el sitial del obispo, en el martirium. Todo lo que van a ser bautizados se sientan en torno al obispo, tanto hombres como mujeres, padrinos y madrinas. Y cuanto desean escuchar, con tal de que sean cristianos. Durante estos 40 días, el obispo, comenzando por el génesis, recorre todas las escrituras para explicar primero su sentido literal y luego el sentido espiritual. Y eso es a lo que nosotros llamamos catequesis. Al cabo de cinco semanas de instrucción, reciben el símbolo, cuyo contenido le es explicado, como en el caso de la Sagrada Escritura frase por frase, después de haber recibido el bautismo, en lo que se conoce como las catequesis mistagógicas. Primero en su sentido literal y después en su sentido espiritual. San Cirilo de Jerusalén nos explica el significado de la catequesis. No crea que se trata de sermones ordinarios. Estos son buenos, pero aunque lo descuidemos hoy, podemos oírlo mañana. En cambio, si descuida hoy la enseñanza sistemática sobre el bautismo de la regeneración, ¿cuándo podrá adquirirla? Es el tiempo en el que se plantan los árboles. Si por negligencia no cavas y preparas la tierra, ¿cuándo podrá plantar bien lo que fue plantado mal? La catequesis es un edificio. Si no nos preocupamos de ahondar bien los cimientos, si dejamos hueco de modo que la construcción se tambalee, ¿para qué servirá todo el trabajo ulterior? Durante el periodo de la catequesis se echan los cimientos de la fe al tiempo que se acaba de purificar el alma. Luego la redicio simboli, una es la tradicio simboli y otra es la radicio simboli. La tradicio simboli es la entrega del credo y la redicio simboli es la devuelta del cristiano del credo cumplido en su vida a la iglesia. Teodoro de Manzuesia, como la contrapartida de los exorcismos, por medio de los cuales el alma ha quedado libre de la esclavitud de Satanás, por la recitación del credo, alquiera ante Dios a través del pontífice ciertos compromisos y hará un pacto de perseverar en la caridad para con la naturaleza divina. Es de notar que el doble aspecto de lucha con Satanás y de conversión a Cristo aparecerá en toda la liturgia bautismal, que es enteramente misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Los ritos preparatorios llevan ya impreso este carácter. El último rito de la preparación al bautismo es la renuncia a Satanás y la adhesión a Cristo y tiene lugar durante la noche del sábado al domingo de Pascua. El rito forma parte de las ceremonias preparatorias, si bien está incluido ya en la liturgia de la noche pascual. Por eso Cirilo de Jerusalén lo comenta en las primeras catequesis mistagógicas. Lo encontramos en todos los autores, en todas las iglesias, en Jerusalén, en Milán, en Antioquía y en Roma. Su origen es antiguo, ya Tertuliano lo menciona en sus escritos, pero parece estar en relación directa con la renuncia a la idolatría en la misión del cristianismo en el mundo pagano, puesto que en el mundo judío no era necesario hacer ninguna renuncia a Satanás, puesto que los hermanos judeo cristianos ya habían recibido esta catequesis a través del Antiguo Testamento. Lo cual explica que en el conjunto de imágenes que comprende esta más estrella conexión con el mundo pagano que con el judaísmo. San Cirilo de Jerusalén describe así la renuncia a Satanás. Entraste primero en el vestíbulo del bautiterio y mientras permanecía en pie, vueltos a Occidente, recibieron el don de extender la mano. Entonces renunciaste a Satanás, como si estuviera presente diciendo, yo renuncio a Satanás, a todas tus pompas y a todo tu culto. La fórmula de Teodoro de Monzuesia es semejante. De nuevo se ponen de pie sobre los cilicios descalzos, despojados de su vestidura exterior y con las manos extendidas hacia Dios como en actitud de oración. Después se arrodillan, conservando el guido recto el cuerpo, dicen, yo renuncio a Satanás, a todos sus ángeles, a todas sus obras, a todo su culto, a toda su vanidad y a todo extravío secular y me comprometo por voto a bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También Cirilo nos explica por qué la renuncia a Satanás tiene lugar con el cuerpo vuelto a Occidente. Quiero decirle por qué se vuelven a Occidente. Porque Occidente es la región de las tinieblas visibles y Satanás, habiendo recibido en suerte las tinieblas, tiene en ella su imperio. Ustedes al volverse simbólicamente a Occidente renuncian a este tirano tenebroso y oscuro y acogen a Cristo Jesús Salvador. Seguiremos profundizando en este tema, hermanos y hermanas, hasta que Dios nos siga bendiciendo la próxima semana.